ah 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 ese lo agarro la ah ese lo dejó regal encima de las mese ese frangán aquí lo tiró solo regó la mierda tinaja me lo llevó medio eh y cuántas tinajas tiene ahí doña León? cuál? ese no usted doña Leona usted compró aquí aquí hay unas galletas mire usted lo compró ajá aquí hay unas galletas no ese es el hostal Stapán déjala ahí ese casino el casino ese no como hacía el casino dígale a él que le haga por favor salga de ahí respete Tony por favor sale que salga él que yo lo va a tocar eso que tiene eso wey? es él lo sacó aquí de un cartón si pero que tiene eso wey? él lo sacó aquí yo no sé de quien es eso? que él no va a tocar nadie pues allí lo van a hacer sí lo van a hacer que? cita ahí es un mierda que está ahí ah o sea que ahí es como que para otra persona eh ya salió el muchacho ya 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 se fue ya se fue ya se fue es que le da curiosidad ver todo ahí tapado no se lo que hace así es la señora entró se paró ahí pura loca se queda adentro y como hizo usted para que saliera ahí? que 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 pero como hizo ella usted para que va a salir? yo le dije quien le di a usted que me traje esto sin agua le di a uno ah hay un señor me dijo si el señor no le dije yo nada usted lo va a amonestar le dió por ahí me vine yo a tener un tupocito lo que pasa es que allá hay cosas para comer y usted tal vez aguanta hambre ya tiene y después me dice doña leona lo rega la mitad agua y el guacal tira a los sordos de ella y yo no le digo que así como hace él que está para las cosas y yo no le ha dicho nada él mete la mano de levantar así me dice por una loca y saquea y aquí tenés esa mierda que puta tenés aquí así le decía tu madre y yo ven aquí aquí acá y no sé qué se llevó su leña no no se la llevó es que usted no sabe cómo hable ella encima de mí es abusivo no es que es muy enojado entonces me vino a decir no le digo es que mirase yo lo compré por esta vez ahí y usted está en su casa usted tiene derecho a tener a tener lo que usted quiera y esta agua acaba de venir de Jal está limpia sí, pues está limpia y él no sabe si acaba de venir esa agua yo tengo preparada yo entonces ¿preparada para qué doña Leona? ¿y quién respalda aquí? joder era un puta Mary así le dijo ay mejor no le dijo nada aguanté ¿no será que por eso se enfermó? estoy mal y hoy ¿sera que por eso se enfermó? me está planaseando aquí no yo no yo he visto mujeres así me vienen así ¿cuándo fue eso? ellas como no sé qué viven aquí en estas semanas yo a veces a mujeres vienen aquí pero a mí no me dicen entran adentro te estapan las cosas agarro esta neve agarro la olla que puta tiene no me dicen nada ¿no? entra una mujer aquí se paró aquí solo miró nada nada me dice no me dicen nada nada me dice solo me quedé bien y todo el mandato que tiene da la vuelta y se va y nada me viene a planasear la calle y me da vuelta me me patea no hay nada bueno doña Leona nosotros nos vamos a ir así me viene a hacer bueno doña Leona ahí se comen las cosas pues que usted mire usted don don Anse las cosas mire usted ahí ¿ve? yo no tengo compradas esas un perrajo de lengua yo no tengo compradas pero mira mira don Anse aquí no me vienen a decir a mí estás mal tener un total salen te voy a regalar nadie le dice nada nada ya vio cuando nosotros traemos cosas usted nos saca porque no nos quiere ver dice ¿todas así me vienen a hacer? ya vio entonces que quieren la gente conmigo usted no quieren ellos así como usted aquí ve así miren adentro y que voy a comer yo pues pero porque cuando nosotros venimos con cosas usted nos trata mal no tengo leña ahí y que voy a quemar pues mi pie mi mano lo mete mi mano arde las cosas sale y voy a comer mi agua hervida así es usted siempre come agua hervida toma agua hervida va toma agua hervida ¿por qué doña Leona? no puede cocinar ¿pero le hace mal el agua fría? no hace mal es que estoy mal ahorita miren pues si yo estoy mal del ojo ese todo no tiene ni mierda ¿eh tú? así le dicen miras miras me vino a decir aquí lo tiró su cabeza y una veína agarró y regó mis brazos cuidado y guacal tiró y le dejó tirar el agua sobró regó la niña ¿todo lo tiró? yo la voy a sejó ni a Dios no me dio malagresido no no si viste la mitad de agua me dijo y yo le estoy diciendo que deja la tina ahí ahí voy a sacar acá estoy regañando que me dejo ahí después ya otro día lo mando yo a dejar porque lo mando gente yo mujeres que ven aquí bien hago favor llevar este tina no es mí hay que ir a dejar le digo yo con las coayas y un tina no es mí todavía no manda ir a dejar así me vino a hacer yo que me 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 aquí han venido jóvenes hombres viejos pero aquí vienen a quitar ese j pues paren ahí ve ya no hay nada de volviente no te voy a dar nada tenés un poquito si quieres que desvicen ahí ya adentro no entro nada no tienen que ver nada dan la vuelta se van va doña leona venimos mañana y no me regaño mire doña leona me hace me hace nada como le hace como no hay nada que ni me van a plantear la cara no hay nada ay no que pecado y vinieron vino una seña por aquí blanca al buen mujer me dice a mi cabeza cristiana mira arriba se entró a ver deme permiso vos entrar en tu cama me di bye él tiene boca para hablarme deme permiso se sentó en la cama sentate bueno pasar aquí le dije porque yo quiero sentar un poco me dijo y tener este ve tener este ay emilio leonita me empezó a abrazar y yo te quiero y es una mujer algo bravita pero a mi no me hizo nada de abusivo entró a ver solo mira como está solo mira no toca nada nada pura loca hace no es cristiano bueno solo se paró solo murió y se sentó en mi cama un dos cinco minutos y sabe porque tiene marido tiene hijo tiene una nena si ve tiene mujeres ya grandes cambio el toni si entró a destapar todo ahí va yo no sé ese es dios le va a librar porque puro loco puro loco porque ahí hay animal lo va a picar vaya que no salió sangre ahí para que animal hay entonces aquí no sé yo como sucede la persona porque yo no le toque ahí pues cuidado ahora atengase las consecuencias entonces vamos a dejar al toni aquí hoy cuando voy a salir ahí pues sangría mi mano como dueles todo bien no lo voy a sacar y lo voy a tirar o caliente así al toni al toni le voy a tirar algo porque si no me da pico a mí también al animal pero que animal es doña leona y allá también trae la casa hay un palito tiene animalito todavía no trae una mujer cristiana que lo agarre el palito lo va a llevar para el camino porque yo no puedo entonces doña leona por eso fue que nos cayó aquel cutete allá en el palito todo eso tengo yo ya lo mire ya que hay ahí ya mire que hay adentro ya mire ya bueno ya no vamos a ir doña leona porque ya va a llover ya está tronando entonces que nos quedamos por el ojo de cual mam ya Gracias por ver el video.